Salmo 143. Me acuerdo de los días de antaño, medito en todas tus acciones, pondero las obras de tus manos. Así a ti mis manos tiendo, mi alma es como una tierra que tiene sed de ti. Oh, pronto, respóndeme, ya ve, el aliento me falta. No escondas lejos de mí tu rostro, pues sería yo como los que bajan a la fosa. Haz que sienta tu amor a la mañana, porque confío en ti. Hazme saber el camino a seguir, porque así a ti levanto mi alma. Líbrame de mis enemigos, ya ve, en ti me refugio. Enséñame a cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno me guía por una tierra llana. Por tu nombre, ya ve, dame la vida, por tu justicia saca mi alma de la angustia. Por tu amor aniquila a mis enemigos, pierde a todos los que oprimen mi alma, porque yo soy tu servidor.